Buenas buenas, mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en un video más de SuperSolidZ espero que estén disfrutando de los videos y bueno, intentaremos siempre tratar de explicar sobre todo para los nuevos las cosas que hacemos durante el día y bueno, espero que les guste mi contenido ya si les gusta, ¿no? denle like, suscríbanse y campanita con lo que sea todo para saber cada vez que subo un video ya sea de este o de otros juegos que estoy subiendo estoy intentando traer más variedad al canal y bueno cualquier duda, sugerencia o lo que sea en la caja de comentarios de Youtube que yo les respondo en el día y se aprecia un montón cuando cometo algún error o me quieren decir algo, ¿no? bueno, también en la descripción del video voy a dejar tanto los links de descarga del juego como también como se dice, con mis redes sociales ¿no? y bueno, si hay algún código nuevo también va a estar ahí me van a ver seguramente utilizarlo, pero bueno también lo voy a poner ahí y bueno, si me preguntan si como se dice, si se puede jugar en PC o en computadora, porque a veces me preguntan bueno, yo lo estoy jugando en emulador LDP Player o BlueStack y bueno bueno, en este caso lo estoy jugando en BlueStack no, pero bueno son esos dos los emuladores que yo utilizo y en celular obviamente lo puedes jugar después de todo, recuerda que yo dejo las APK y las PP si es que hay siempre estos juegos ahí en la descripción del video ¿no? y bueno y vamos a tratar de mostrar lo que hacemos durante el día de hoy y bueno, recuerden que con su apoyo nosotros podemos llegar más a la comunidad de YouTube crecer un poquito más bueno, como le digo en la comunidad y bueno en un futuro esperemos, ¿no? muy lejano que nos empiecen a dar códigos para los suscriptores como he logrado en algunos otros juegos, ¿no? que los pueden ver en mi canal y bueno vamos a mostrar un poquito que hacemos hoy, ¿no? vamos a empezar por el tema del oro acá como siempre recuerden que aquí ustedes tienen intentos gratis, ¿no? como ven acá hay un cooldown o sea, cooldown el tiempo, ¿no? en 10 horas 40 minutos me van a dar otra vez que por lo general a veces en la cuesta y piden eso, ¿no? bueno, otro tema son los diamantes que a veces me preguntan los diamantes yo los primeros días cometí muchísimos errores compraba equipamientos dorados que ahora los consigo incluso en Story, ¿no? invocaba también que eso estaba mal acá con diamantes es mejor invocar con los gratis que vayas consiguiendo mientras jugás, ¿no? todos los diamantes excepto aquí en Story y le des ¿cómo se llama? Fuzz Fuzz, creo que se llama aquí en sí, acá primero Free ¿verdad? y después le das Collect acá bueno, no es fácil pero es Collect además ahí conseguí cápsulas también, ¿no? para la Bounty para la Bounty el tema es como se dice que bueno ahí está yo no te digo nada acá está diamantes perfecto pero después donde yo te digo que podés gastar diamantes es por ejemplo acá en Time Summon tú aquí todos los videos los explico, ¿no? tienes un Free ok todos los días genial mi consejo tiene a 100 invocaciones aquí pero siempre hazlo nomás cuando sepas que puede salir por lo menos top 3, ¿no? porque la top 1 top 2 tú en la caja puedes elegir un guerrero que a poquito me han ido agregando guerreros me acuerdo que al principio yo no vi este Zamasu al principio me acuerdo bueno hace dos eventos anteriores como que esto dura 7 días, ¿no? de esto me agregaron a Goku y ahora la última vez que finalizó esto recuerden que dura 7 días me agregaron a este Jinen de acá así que supongo que con el tiempo no sé si cada semana, ¿no? pero con el tiempo te van a ir agregando nuevos guerreros acá, ¿no? así que bueno en mi caso yo voy a ir por Goku en la cajita si salgo primero o segundo y si salgo tercero bueno que pase lo que Dios quiera, ¿no? bien recuerda también que aquí si tú recargas y cosas así consigues de esto que te van a ayudar muchísimo a sacar un buen top ahí así que bueno tenlo presente no vale la pena top 4 para abajo así que si vas a gastar acá con 100 invocaciones que es para entrar al ranking yo gasté aquí porque ya los 3 top de mi servidor se pelearon en el anterior y gastaron un montón bueno, en teoría ahora debería de poder salir primero o segundo en teoría o tercero no sé aquí me consejo que tú nunca utilices las piedras en ninguno que no sea el primero de aquí que te pide 1400 piedras y un super super raro que obviamente lo vas a perder recuerda eso lo usas como sacrificio aquí las piedras también y te da un ultra raro no vas a sacrificar un ultra raro super mala idea y todo lo demás aquí es bastante malo para la cantidad enorme cantidad de piedras que te pide sumamente malo todo esto bueno yo canjeo esto y bueno y el resto de las piedras simplemente voy a ir juntando 1400 y canjear un Gogeta de este de a poquito bien como dije si recargas conseguís más todo depende eso ya depende de tipo que yo no te puedo aconsejar en esto de recargar porque como ves simplemente metí un dólar una vez para sacar en la primera recarga aquí esta caja de acá que me da o un Goku o un Vegeta y después nunca más metí un peso porque no yo no lo tengo y ya está bien seguimos lo más a ver bien esto es lo de la arena genial un par de diamantes esto estamos juntando ahí a poquito ¿no? bueno vamos a ir viendo también de poquito aquí bueno acá tenemos 11.000 puntos que podemos canjear bueno yo para mí lo mejorcito es esto de acá lo voy a ir y bueno y también esto no hay que hablar con esto está bastante descuento esto me parece lo mejorcito después esto y bueno cuando tenga esto esto y esto que son de invocación seguramente iré por alguno de estos dos de acá me quedé después de todo contando hoy me quedan 6 días ¿no? así que bueno todo esto no puedo porque son de recarga así que bueno esto es de arena esto es de universal que ahora vamos para ahí y esto es de subo un event que simplemente invocando que vamos a invocar a ver si hay suerte vamos con un superham y hameham a ver ok por lo menos sacamos un vegeta bien que nosotros lo utilizamos el vegeta recuerdenlo porque ustedes aquí en wish pueden colocar el que quieran yo había colocado el vegeta así que bueno ahí está el orcai ya he conseguido tantos y entonces estoy sacando vegetas estos tres yo los recomiendo para cualquiera que empiece el juego o lleve unos pocos días jugando los recomiendo bastante así que bueno y el orcai también y bueno y el tema del tanque eso puede variar un poco yo ya saben cual utilizo así que bueno se los muestro por la duda cuando consigamos uno más aquí seguramente invoquemos y bueno estamos participando ya que pasó en este evento de acá bueno ahí está bueno me quedan seis días contando hoy en ese evento así que bueno seguiremos invocando de a poquito ¿no? bueno no sé si ustedes quieren ver para mí de los super super raros que me parecen que me gustan los más ¿no? y me parecen fuertes bueno Goku el Vegeta Yanenba el Old Kai y bueno y el androide este de acá el 13 androide no me saliendo no me acordaba el nombre pero bueno ahí está bien vamos a ir haciendo todo a poquito como ven a ver aquí si tengo la oportunidad ya bueno esto se reinició por lo que veo pero no puedo atacar así que ok seguimos nomás aquí vamos a poner un guerrero que nos prestaron en este caso vamos a poner a Goku ahí recuerda ustedes siempre en este chat acá en este chat pedir bueno sobre todo agregar a los más fuertes que ustedes vean pero así después ustedes pueden ir en Mercenario aquí como ven y pedir prestado algún guerrero como yo hago que por cierto si alguno de ustedes me prestó alguno de esos guerreros ya sea Kamikaze Ashram o Serenamun les mando un saludo y bueno muchísimas gracias también porque yo siempre pongo aquí el canal y bueno si alguno de ustedes está viendo este video se los agradezco un montón así como se dice podemos traer un poquito mejor el contenido del día bien atacamos de nuevo son tres intentos ahí en región recuerden eso bueno acá nos habíamos quedado sin espacio estamos teniendo últimamente problemas de espacio bien vamos por el tema este de aquí de los likes de siempre ya saben que tal vez para muchos no lo hagan esto porque me parece muy poquito pero para los que son nuevos o llevan pocos días en el servidor háganlo o los que le van a dar una oportunidad al juego háganlo porque todo suma créanme más si eres free to player o metes muy poco dinero hazlo igual todo suma no tengas la mentalidad de que si esto es muy poquito no me sirve no no todo suma perfecto ahí vamos con un like que son seis diamantes te puede parecer muy poquito pero para mí por ejemplo los diamantes no importa si es uno o dos etcétera todo me va a ayudar así que genial ahí estábamos con los likes todavía ya terminamos ahí creo no a ver si me parece que sí bueno eso ya está lo de la cartita de bueno porque estoy sin espacio bueno ahí nos quedamos utilizamos los tres intentos perfecto vamos a la estatua agarramos lo que haya por aquí y vamos a donar simplemente oro 100 de diamantes no lo use usarlo en time summon como ya expliqué recién el árbol de habilidades de clan aquí skill o pasiva como quieran decirlo no sé cómo lo dirán ustedes simplemente todas hasta level 15 así es quitativo porque el último que dice all te pide que todas tus habilidades estén en nivel 15 así que bueno sé paciente y aunque no te por ejemplo no tengas ningún key o lo que sea súbela igual así vas completándola hasta 15 de a poquito los vas subiendo bien como bueno ya vimos eso ¿no? bueno por ahí ya no más nada interesante supongo las que simplemente intenta hacer todas las que puedas por lo menos llegar hasta el 100 aquí que bueno son bastantes recursos ¿no? digo vas a conseguir de todo un poquito por acá la verdad por ejemplo los diamantes son demasiado importantes ¿no? bueno es lo más importante de juego hay buenas recompensas y los weekly lo mismo intenta tú completar por lo menos hasta el 100 si puedes esforzate e intentarlo por lo menos y bueno aquí por ejemplo todos los días si ves que puedes comprar con oro para ir completándose ¿a qué? y el último día bueno cualquier cosa compras lo más baratito que veas por ahí con diamantes la main quest recuerden que cada 10 niveles le va a dar bueno no me acuerdo aparte de qué nivel pero bueno en mi caso por lo menos o si fue en 10, 20, 30 etcétera ¿no? no me acuerdo bien porque esto yo me di cuenta bastante tarde bueno cualquier cosa ustedes me lo pueden confirmar en la caja de comentarios si tienen menos nivel que yo y eso pero por ejemplo yo soy nivel 80 y algo se ve y ahora me fijo bien y a nivel 90 me van a dar 180 de experiencia VIP y a nivel 100 supongo que me van a dar o lo mismo un poquito más pero si me dieran 180 de nuevo voy a quedar VIP 3 así que genial y entonces en recluta en reclutamiento voy a poder reclamar todas esas recompensas que me piden VIP 3 ¿no? y bueno y aquí intenten completar todas las que puedan también van a RIDIM mi consejo si llegan a 380 puntos van por esto y si no llegan a esto van por las invocaciones de acá por los widgets de acá que a veces te lo piden pues aumentos esto también aquí que este es widget avanzado o sea te sea avanzado y no sé qué más a ver este no está mal tampoco este no está mal DILO DE ARENA tampoco está mal después el resto más o menos medio te diría yo la verdad no son God así que bueno más o menos creo que ahí te expliqué un poquito el tema de la escuela acá mi consejo siempre darle mucha importancia a esto ¿no? intentar completarla un sobre a ver qué es esto rara vez yo he podido agarrar un sobre estos de diamantes pero si tú eres activo intentas siempre estar atento a los sobres porque conseguí por ejemplo yo en mi casa conseguí 120 lo cual me sorprende la verdad pero bueno y creo que es la primera vez de hecho que logro agarrar un sobre porque como yo estoy todo el tiempo grabando otros otros juegos que por cierto acá yo no puedo agarrar planetas todavía pero tú aquí en universal el primero si sos uno de los top de tu servidor bueno mucha suerte yo creo que vas a poder si no los sos es como yo vas al segundo aquí y agarrar los que puedas perfecto los sobres bueno si sos muy activo intenta agarrarlo si no bueno F nomás vamos a poner los whip acá porque yo por ahora no he podido subir un guerrero que haga mucho daño hasta 180 o 160 no los tengo 140 y el androide 13 no es muy bueno aquí no ha logrado pasar todos los pisos del match 5 así que bueno F y bueno aquí yo aquí intenté con el goku contratado pasar al 30 y no pude así que vamos a intentar hoy aquí vamos con el goku vamos con este que esté bastante bueno 70% nada más que hagas tú te restaura vida y lo dejamos ahí peleando recuerda que tú puedes pelear varias peleas a la vez no hay problema vamos al time travel por ejemplo vamos al más cortito siempre que nos dé un poquito más de recursos y lo dejamos ahí y estamos peleando dos peleas al mismo tiempo perfecto y puedes hacerlo más con más peleas bien aquí tú simplemente cuando cumples los requisitos que te hice acá de poder vas a ir bloqueando mejor la recompensa y cuando lo completaste puedes hacerles whip es como una especie de ray simplemente así ya viste lo completé ahí y los 50 diamantes jamás en la vida que yo creo que los primeros días sí gasté así que bueno de hecho yo subí un video desde el primer día de este juego del primer servidor así que bueno puedes ver los errores que cometí y que fueron bastantes si les soy sincero gracias a los suscriptores hemos aprendido muchísimo y vamos a seguir aprendiendo de los suscriptores porque es la verdad vamos a seguir cometiendo errores porque nosotros somos novatos aún así que bueno igual vamos aprendiendo con el tiempo y bueno este es bastante bueno comparado a los otros me parece a mí Time Partner te recomiendo por lo menos reclutar 4 o 5 aquí yo por ejemplo aquí no sé iré por este por ejemplo a ver acá voy a ir por este tanque de acá a ver acá a ver vamos a hacer un par de cambios porque ya que los contratamos el tanque acá bastante fuerte por cierto vamos a poner este Gohan acá y bueno vamos a intentar contratar dos más level 180 más ¿no? porque Herol Kai yo lo tengo bien subidito 180 no necesito cambiarlo y aparte revive personajes así que genial ¿no? es Nick Way bueno recuerden que estos 5 de acá los way que dice way off will por ejemplo etcétera ¿no? tú puedes hacer 10 pisos por día de estos más de eso no vas a poder y bueno intentar siempre poner la Karen Tower muchos muchos guerreros de varia según los tipos ¿no? según los elementos o lo que sea que le quieras decir tú ¿no? de Kai Inch etcétera ¿no? con tu completa 10 pisos como dije no puedes hacer más hasta el día de mañana sí y bueno y estos varían ¿no? tú tienes estos dos de hoy ¿no? y mañana puedes tener no sé lo de Speed y lo de Power por darte un ejemplo y bueno aquí sí es ilimitado nosotros vamos a atacar una vez nomás para probar ahí ahí está lo dejamos así peleando solo y bueno volvemos a entrar bueno siempre intento agarrar yo lo de los de HP para asegurarme no perder HP no voy a gastar diamantes como ven vamos por el más fuerte que encontremos ahí y atacamos nomás perfecto ahí ven tres espaditas porque estoy haciéndose tres cosas al mismo tiempo y como no he aumentado mi poder hasta que no le aumente no voy a intentar pasar esto porque no puedo así que bueno hasta ahí quedamos por ahora necesitamos en mucho abrir muchos slots en la Karin Tower urgente la verdad porque me tanqué por eso también en Cresce el Column bueno este no está tan mal seguir curando no lo veo bien si hay algún buffo ahí que usted no tiene porque como este no tiene tiempo simplemente lo traducen en Google y ya está no hay mucha ciencia vamos por la escuela a ver bien intentar llegar a los 100 como siempre aquí perfecto genial vamos a ver el tiro gratis aquí con el Free Fine bueno ahí está vamos a ir tratando llegando de a poquito a los 1000 puntos aquí que nos da un avance de estos que lo vamos a poder utilizar aquí así que bueno esperar no más nice el Gen Run ya saben que a medida que ustedes lo suben de nivel en este caso yo hasta que no lo suba de 80 a 81 por así decirlo creo que este 45% no me va a bajar pero bueno como es tan simple como que cuanto más nivel menos chance de subirlo de nivel como acabas de ver ahora bueno ahí subió de nivel perfecto 74 lo vamos a seguir subiendo de a poquito y aquí simplemente subir 4 habilidades que te parezcan mejor que yo en mi caso tengo Dan The Roar Resurrection y Destructive Impact si no me equivoco bueno esto es mi redireccion así que ahora volvemos ahí a ver donde estábamos Gen Run Destructive Impact si no me equivoco si estos son 3 los que yo utilizo estaba al principio los primeros días yo no sabía cual subir y subí sin querer este pero bueno esos 3 son los que subo y bueno y aquí 3 simplemente estoy subiendo a la par también como árbol de habilidades de clan así que bueno eso lo subiste como te parezca mejor recuerda que tú en la Karin Tower vas a tener muchísimos personajes auto nivelados según el nivel mínimo del personaje que tú tengas en tu formación que en este caso es Goku Shalemba 140 bueno entonces todos son 140 si yo tuviera Goku 160 o más y tengo el Shalemba 140 van a ser 140 así que más o menos espero que se haya entendido bueno en mi caso aquí me pido 600 diamantes 1200 de de estos ¿no? y yo tengo 1049 así que mi teoría es que mañana ya tengo los 1200 lo van a ver en el vídeo seguramente perfecto sigamos nomás a ver en que es random bueno este no está tan mal así que lo agarramos bueno vamos a ver si podemos reclutar algo acá el Goku no está tan mal y este está un poquito más fuerte pero el Goku como es ultra raro este está muy fuerte por cierto pero voy a agarrar por el Goku porque simplemente es el ultra raro y un poquito más divertido no ahí vamos vamos a poner ese Goku se va no no este no se va porque hay 160 se va ya nemba y bueno vamos a poner ese Goku ahí y bueno vamos a esperar a reclutar uno más y nos sacaremos el Vegeta para asegurarnos de pasar el modo difícil como todos los días ¿no? perfecto partner aquí simplemente guardate esto si alguna cuestión lo pide porque a mí me ha pasado muchas veces que no he podido completar y no tenía de estos de Wish y no son tan fáciles de conseguir bueno te mostré ahí no en Rhythm que puedes canjear no aquí simplemente cuando se te reseté esto que se reseté acá te dice en 39 horas 11 minutos y lo volviste a no e intentar ganarle siempre lo que puedas por ejemplo este acá tiene Kai si tú le ganaste fácil o le ganaste simplemente vas acá al más le pones en dos opciones aquí las tres estrellitas e intentar completar los 15 estrellas como hice yo acá y bueno y cuando ya lo completaste simplemente le das WIP a lo que les pudiste ganar y aquí según las estrellitas tú pudiste haber agarrado recompensas yo bueno este es mi límite por ahora yo no les puedo ganar a estos cuatro así que bueno F no más y bueno yo para acá van a ir desbloqueando a medida que ustedes suben la Kame House que por cierto la Kame House la suben a medida que ustedes abradean el primero el primero que van a tener es el chanchito este que se llama Olong y bueno a medida que lo vayan subiendo van a ir desbloqueando más aquí subiendo la Kame House yo la tengo level 2 desbloqueé este así que estamos comprando este por ahora como ven yo a los primeros días compraba estos dos pero ahora compro de este hasta que lo pueda reclutar que tengo juntas 30 Shards si no me equivoco tengo 22 23 por ahí bueno esto no tiene más ciencia supongo así que bueno aquí en la Kame House pueden ver que lo tengo 6 estrellas puede ser con esta de acá o 10 no recuerdo bien creo que era 6 esto y bueno a medida que lo subí de estrellitas como te digo subió a nivel subimos a nivel la Kame House que la tenemos de level 2 y acá como estos me piden 30 vamos a juntar esos 30 y cuando lo tengamos vamos a empezar a subir las estrellitas también para subir el level de la Kame House y ir desbloqueando de a poquito como ven acá todos estos de acá de a poquito suave suavecito vamos reclutando poquito a poquito y mejorando bien en el story no hay nada que hacer puedo agarrar la bounty como lo voy a hacer de hecho recuerden que lo de la bounty ya lo expliqué en el principio del video simplemente con collect o fast ahí vas a conseguir de estas cápsulas yo le digo vitalidad bounty pero yo sé que no se llama así pero bueno es algo que simplemente yo le puse ese nombre así que bueno de hecho esto es buenísimo primera vez que veo mi vida es una bounty de este color vamos a decirle dorada no sé primera vez que juego todos estos días la verdad que yo en el servidor en este servidor por lo menos y bueno nos quedaron mil cápsulas ahí y ayer de noche yo había llegado al level así que hice la story porque bueno cuanto antes mejor digo cuanto más avanzar la story mejor el loot más experiencia etcétera pero esto no lo había agarrado lo quería dejar para el video de hoy así que ahí está perfecto ya lo vamos a utilizar no se preocupen por eso estábamos intentando completar la entrada y esas cosas aquí este es bastante bueno dice acá por cada elite o epic pieza de loot que te va a aumentar a todos los aliados un hp y defensa de 3% máximo de hasta 30% wow que roto que está eso bien entramos al siguiente portal bueno no creo que ninguno aquí en giro ustedes pueden ver si se les murió alguno yo dudo mucho que se me haya muerto alguno pero bueno cada tanto no está de todo mal revisar sobre todo en el modo hard aparte algo debíamos perdido así que bueno ahí está perfecto sigamos con las jueces como siempre ahora el tema del inventario ya vamos a ir bueno vamos a agarrar esto que se reinicio por lo que veo porque dice termina en 30 días así que bueno el próximo que van a regalar es a este señor que es goten es genial y las recompensas como siempre son muy buenas acá la verdad diamantes invocaciones bueno la montcar y bueno cuando me preguntan que Gonzalo o sea que podría comprar aquí con mi dinero no que no sea solo un dólar bueno mi consejo grow pack paquete de crecimiento rotísimo la verdad está buenísimo esto una cantidad exagerada de exageradísima de diamantes así que bueno ahí está y después el resto eso lo vas a tener que evaluar tú yo siempre recomiendo grow pack casi todo es bastante bueno no te lo voy a negar pero bueno cuando me preguntan simplemente eso es lo mejor para mí bien ojo ustedes pueden diferir de mí y bueno me lo dicen en la caja de comentarios me dicen el motivo y hablamos de eso bueno voy a agarrar este no está tan mal la verdad vamos por el más fuerte como siempre y atacamos ahí está a ver acá seguramente hay que agarrar un buffo a ver control resist crítico bueno el crítico no estaría mal vamos a dejar que el tanque tanquee un poco más supongo no sé creo que había agarrado crítico bueno a ver aquí agarramos la recompensa perfecto estos no son todos son todos bastante buenos también yo que sé si querés gastar tu dinero no está tan mal la verdad y estos no tengo ni idea de todos estos de acá así que no puedo opinar bueno en fin seguimos no más bien se hace bastante rápido el time travel pero en el hard van a ser un poco más largas las peleas este por cada victoria me parece siempre bastante útil es la verdad veamos si podemos reclutar uno como el agente por acá supongo no no estoy muy seguro este soporte este soporte bueno no sé vamos a seguir un poco más y después vemos si reclutamos otro que sea un poquito mejor wow se me murió un personaje aquí bueno vamos a poner este de mi entonces no pensé que me pudieran matar un personaje la verdad bueno esto deberíamos haberlo hecho hace rato aquí a ver vamos acá a diseccionar algún par de guerreros ahí está bueno estamos muy muy sin espacio la verdad a ver este vegueta acá que pide un dorado cualquiera ok a ver si ponemos así si ponemos este no no voy a andar sacrificando al propio vegueta así que f no más bueno entonces vamos a tener que empezar a sacrificar super raro super super raro porque estamos sin lugar que mal eso wow no hay manera de hacer lugar todavía se nos complicó gente sacrificar el propio vegueta no es una opción no puedo creer que se me haya complicado tanto no sé déjame ver acá piden 100 diamantes pide wow bueno lo voy a hacer por una vez pero no no se los aconsejo esto la verdad pero bueno ya está ahora yo lo he hecho y ya está pero no no les aconsejo eso créanme pero bueno no quería sacrificar al vegueta la verdad en fin como es algo permanente tal vez no sea tan tan malo pero la verdad que dolió dolió y mucho la verdad bueno a ver aquí tal vez vamos a tener que empezar a sacrificar así la verdad es un poco molesto la verdad en fin si veo que necesito espacio bueno lo haré no sacrificar super super raro ahí pero que no sea vegeta no porque vegeta yo lo necesito sinceramente bien seguimos de time travel a ver faster rage recovery o dodge bueno vamos a agarrar el rage la furia recupera un poquito más de furia ahí seguimos nomás ahí está vamos a agarrar todo lo que encontremos gratis como siempre aquí que hay bastante por cierto genial esto no te lo recomiendo yo lo compré el primer día 500 diamantes demasiado para lo poco que te da eso la verdad aquí pueden ver la experiencia VIP por eso les digo que al nivel 100 que yo soy 86 voy a poder ser VIP 3 y aquí en reclitz cuando sea VIP 3 voy a poder agarrar todos estos recursos que es un montón que tengo acumulado la verdad así que bueno vamos a esperarlo más vamos a tirar los de amistad a ver bueno que es algo de comida yo que sé no es la gran cosa pero es lo que hay ahí está todo de medes ya lo habíamos visto bueno acá bien perfecto vamos a love forever primero agarramos esto como siempre no hay que explicar nada simplemente lo que te agarra aquí bueno esto lo podés hacer todos los días este va desbloqueando uno nuevo intenta completarlo siempre todos los días porque hay recompensas diferentes como ves acá así que bueno vamos a ver si vamos con la tecla de hoy con la formación correcta un tanque en lo posible el golden fraser que es un buen personaje en mi caso dos soportes cuestión de gusto personal y aquí un shanemba bueno vamos con la skill de siempre ahí está y aquí también con la skill de siempre resurrection stand the roar y bueno vamos a probar primero así si vemos que perdemos o no completamos en tres peleas o no lo completamos vamos a ir variando la formación cambiando las posiciones de hecho perdemos vamos a probar dos veces más como siempre no a ver esquipeamos ahí al lado del buff con estas flechitas de acá probamos una última vez a ver los últimos yo me imaginé si iba a poner un poco complicado la verdad ganamos pero no completamos ninguno de estos acá que por cierto me pedía ah no me he dado cuenta que me pedía un bruto me pide caja one one or more brutes no me he dado cuenta vamos a buscar algún bruto serían estos supongo pero cual vale la pena aquí vegeta tal vez a ver vamos a probar así a ver no me he dado cuenta de eso bueno el tema del hp es un problema así que pero como vimos que ganamos podemos probar dos veces más supongo a ver bueno estamos ganando el hp siempre va a ser un problema la verdad yo creo que va por aquí camino igual probar varias veces así a ver ay dios bueno vamos a tener que cambiar la formación vamos acá apretamos la fechita aquí line up y bueno vamos a probar un par de veces así vamos tres veces acá si vemos que perdón las peleas simplemente la cambiamos ¿no? bueno lo vimos con la tecla de hoy perfecto completado cajita para las casas y bueno una invocación casi 300 diamantes nada mal el apex clash bueno acá un suscriptor nos aclaró una cosita que yo no lo tenía muy claro aquí tú no importa por ejemplo yo tengo ok tengo 10 intentos ¿no? perfecto nosotros vamos aquí tú no importa si lo tienes subido ¿no? el guerrero como se dice acá te lo dan ya con todas las estadísticas al máximo y bueno el nivel ya más o menos lo refleja ¿no? que lo tenés al máximo lo que varía son los guerreros la formación las habilidades que tú agarras aquí y bueno y también las pillchamps ¿no? esto es lo que varía también así que bueno tenlo presente eso vamos a nosotros a pelear nomás ahí está pero bueno más o menos eso es lo que varía si nosotros nos guiáramos por los primeros si tenemos esos guerreros en alguna de esas ¿no? que en este caso como Bencho ¿no? la verdad que no estoy muy lejos de tener alguno de estos pero bueno bueno intenten si usted está mucho más adelantado que yo y los tiene bueno le deseo mucha suerte y denle para adelante nomás ¿no? yo utilizo los ultra raros que tengo nomás como ven acá ya cuando consigamos algo ultra ultra instinto que esperemos salir top 1 top 2 que lo van a ver en los videos ¿no? como se dice cuando termine el evento vamos a empezar a utilizarlo aquí al Goku 35 así que bueno hay que esperar nomás bien igual si perdés o ganás no te enojes la verdad y digo haz lo que puedas nomás no hay problema aquí yo por ejemplo no me voy a arriesgar digo tiene hasta el personaje nuevo así que no gracias reflejamos a ver acá este tiene personaje nuevo también estoy seguro que a ese a pesar que tiene menos poder que nosotros no le ganamos bien a ver acá bueno no sé bueno es una pelea por ahí sí bueno a veces se me cierra el juego es lo que hay bueno en Love Forever en Hero Saga ya lo explicamos supongo estábamos en esto a ver vamos a intentar hacerlo completarlo por lo menos vamos a ver vamos con este de aquí intenten poner bien las Spirit Hems más o menos lean las habilidades de las Spirit Hems y bueno denle para adelante no más bueno aquí no yo sé que esto tiene pocas medallas y bueno y me van a dar muy poquitas pero bueno quiero utilizar todos los intentos del día intentar no perder ninguna pelea también wow qué buen marco este por Dios vamos con este nomás ahí está perfecto nos quedan dos intentos más a ver bueno 56 56 medallas tiene bien vamos por el último qué mal que tengo la voz por Dios tiene personaje nuevo este si perdemos este va qué estoy diciendo si el personaje si el personaje nuevo lo tenemos todo en este modo no sé qué estoy diciendo ya estoy gritando bien bueno voy a explicar aquí simplemente aquí en el principio cuando tú no tienes ninguna vocación te va a decir que necesitas un total de 150 vocaciones para garantizar a Gohan Videl y Videl vas a conseguir mucho free como ven acá yo utilizando ahí perfecto el tema es que si tú no cuentas esto necesitas un total de 120 mil diamantes así que pensalo bien si quieres como se dice gastar todos tus diamantes sacar el personaje de nuevo si lo vas a hacer bueno mucha suerte y te felicito si lo conseguís no recuerda que aquí para entrar al ranking de invocación de esto te pide 100 invocaciones así que bueno si conseguiste personaje y te das 150 vas a entrar al ranking acá y bueno recuperar un par de diamantes también de paso que para mí el único que vale la pena realmente cuando gastas muchos diamantes es el primer lugar pero bueno no está de más recuperar un par de diamantes así que bueno dale para adelante nomás si quieres tirar no yo en mi caso no creo que nunca tire la verdad en este tipo de banner creo que voy a perspectiva siempre en el time summon hasta que los tenga más o menos todos los personajes yo que sé de un tararo al máximo seguramente así que va a pasar mucho tiempo de que pueda tirar alguno de estos son demasiado diamantes la verdad demasiado son así que bueno es mi humilde opinión la que te dejé aquí bueno aquí como como explico si tú quieres garantizarte el personaje en el séptimo día aquí por cierto acá te dan algo gratis perfecto todos los días si mete acá por ejemplo 5 dólares 10 dólares 10 dólares 15 dólares 15 dólares 25 y mi teoría aquí que debería ser 25 también porque acá todo se repite más o menos supongo que 25 bueno te vas a garantizar el personaje así que bueno y aquí simplemente si tú tienes el personaje y no tienes inclusive pack en free que es gratis te van a dar todos estos de acá que bueno es una recompensa extra está bien y bueno si tienes inclusive pack vas a conseguir buenas recompensas sobre todo acá vas a conseguir 50 franitos de nuevo o sea que consigues otro personaje y bueno todo esto de acá no te puedo dar ningún consejo porque yo no meto dinero no porque no quiera sino porque no puedo así que bueno en temas de eso de recarga les pido mil disculpas para la gente que mete dinero al juego así que bueno si no podemos costear lo que se le va a hacer si Gonzalo es un pobretón no hay chance así que bueno que más podemos hacer el lava a ver el lava aquí yo a veces compro de estos con los de esos puntos de reading y bueno y ahí tiro ¿no? conseguí experimentos de a poquito que es bastante complicado si le soy sincero acá en Tresor 50 me pide de estos ok Yanema Blaze Bueno el día que completemos alguno de estos ítems lo vamos a ver bueno vamos a ver con el tema de acá a ver que hay si hay comida recuerden que yo le digo comida a los que puedo usar como sacrificio para subir otros ahí está perfecto bien que más a ver por aquí no tenemos más nada pensé que vamos a tener un poquito más si le soy sincero vamos a fusionar la gema nomás puse ola ahí está perfecto y bueno vamos a ver el tema de guía también ya que estamos equipo y bueno le damos para el equipo así alguno cambia su equipamiento genial primero siempre intento estos de acá que son los que yo utilizo y si no vamos por el resto nomás como acá por ejemplo perfecto recuerden que yo lo de la Karen Tower lo que tengo auto nivelado siempre los voy a equipar y lo que me sobra sí lo que me sobra todo para subir los equipamientos que estemos utilizando los main en los guerreros main que tenemos nuestra formación ahí por ejemplo puede cambiar bien porque todo esto lo utilizamos en muchas opciones como universal que más puede ser a ver el chamber por ejemplo también bueno entre otras cosas o algunas arenas también de utilizar más guerreros en fin hay una quest que si no me equivoco me pide y sube un nivel acá así que lo hacemos ahí está para ir adelantando el guerrero más bajo que encuentre para gastar pocos recursos porque después vamos a ir poniendo la Karen Tower de a poquito bien veamos el tema del equipamiento si tenemos todo al máximo recuerden que los morados cuatro los dorados seis cinco digo así que revisamos todo al máximo aquí aquí podemos subir este y estos pantalones también así que bueno vamos por los pantalones dirían lo tenemos al máximo genial a ver acá al máximo a ver si nos da y nos dio bien ya no tenemos más nada que subir ahí vamos por el Goku ahora bueno valiremos por esto supongo y bueno adelantar un poco mañana ya lo vamos a subir de estrellita que ya tenemos casi todo completo la verdad acá nos faltaría esto por ejemplo así que después que vamos a hacer después simplemente ir subiendo equipamiento a los demás guerreros que tenemos en la Karen Tower el archivo cuando usted consigue por primera vez un guerrero les va a dar diamantes y bueno y en vos lo pueden poner en vos también seguramente así que bueno por ponerlo el personaje nomás le da una estadística sacada hp y ataque cuando lo suben alite más consiguen más estadísticas incrementa tu damage 1% y bueno hp y ataque y en epic más que no suele ser tan fácil hp 3% ataque 3% que por cierto esto aplica todo pvp y pvp supongo y bueno damage increase 2% intenta ir completándolo de a poco y bueno mucha suerte bien que más a ver en research como estamos vamos a acá por tema de comida como les digo yo siempre estos son comida al menos los super raros son todos comida la verdad por ejemplo mi mi vegeta modo dios base le digo yo nos pide acá por ejemplo voy a darte un ejemplo el 160 nos pide cualquier guerrero que sea de este de este tipo que sea bueno dorado ahí eso era elite más epic más y bueno no me acuerdo con el fin de a poquito tipo de ir subiéndolo y bueno mi consejo yo que si estás realmente sin espacio no quieres gastar diamante como hice yo y bueno y quieres sacrificar super super raro hazlo nomás yo la verdad intento no hacerlo porque los quiero meter todos en la carrying tower en lo posible no bien perfecto vamos al tema de arena a ver 3.9 tenemos nosotros a ver aquí si no hay ningún 180 lo atacamos no lo hay entonces seguimos nomás perfecto a ver este 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 si es un problema y es muy buena estrategia eso lo que hizo ahí dejar solo los 280 porque sabe que es muy difícil le van a ganar la verdad a ver aquí como solo el machine me gueta y no es un gran personaje 180 la verdad le pudimos ganar por eso bien si no me equivoco tengo una imagen de una de un top tier list que lo voy a dejar al final del video así que bueno estén ahí atentos espero que se vea y si no se ve simplemente me agregan algunas de las redes sociales en lo posible Discord o Facebook y bueno les mando les mando la imagen bien seguimos hasta acá aquí no creo que no tengamos ningún problema ok está bien no hay que subestimar a tu ponente ahí está bien nos queda una arena más a ver no 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 resplichamos nomás aquí tampoco aquí tampoco a ver acá bien este sí toma todo tu tiempo para atacar no juegues tan rápido asegura las peleas y los puntos no bueno vamos acá un tema de los likes que por ahora nosotros estamos 16 acá es lo que hay como decimos en Uruguay es lo que hay valor y bueno ahí está perfecto bien vamos al lobby y damos un super like a serenamont acá también kibito wow este si no me equivoco siempre fue top 1 ¿no? bajó de posición bueno no siempre dura ¿no? y bueno y aquí podemos vetear por lo que veo pero todavía no me no me lo permite por cierto vetear es apostar así que bueno vamos a esperar que en algún momento nos deje apostar si no es hoy mañana seguramente tenemos 6 intentos acá bueno aquí recuerden que en defensa acá pueden hacer poner bastantes guerreros por eso les digo que la Glycarin Tower es bastante importante bueno 8.6 vamos a utilizarla nomás en peleas que ganamos ¿no? ahí está perfecto perfecto no me deja esquipiar bien porque hay recompensas acá vamos a ver si conseguimos y bueno si completan esto consiguen bastantes puntos para canjear también ¿no? a ver este bueno terminamos ganando perfecto perfecto vamos contra la nueva otra vez a ver bien a ver nos queda el último intento señores y señoritas ahí vamos 2 a 1 perfecto ganamos todas las peleas hoy aquí desafío podemos conseguir recompensa como ven genial y vamos a ir conseguiéndolas de a poquito hasta que termine esto ¿no? que termina en 10 días contando hoy 11 días perfecto bueno esto es history a ver acá acá podemos vetear perfecto veamos aquí 146 144 158 160 158 157 140 128 vamos a vetear acá ahí está de hecho acá te muestra el porcentaje de quien cree que va a ganar bueno todos tiramos ahí perfecto bueno como no me dejan no me dejan vetear en el resto porque solo se puede una vez así que bueno vamos por ese super like a ver ahí está un poquito más de recursos que no está mal que por cierto que pasó con esto ¿no? digo no el universal tournament ¿qué pasó con esto? no he tenido tiempo de ver el discord pero ¿qué pasó con eso? al final fue puro humo como hicimos acá ¿no? bueno vamos a entrar a ver a ver bueno si es lo que hay bien estamos quedando con poquitas cosas hoy a ver la verdad bien completamos esto que era bastante importante la verdad bien ahí seguimos acá tenemos que bueno en realidad me pide fast pero yo no 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 lo tengo esto así que bueno este no más bien voy a agarrar ah voy a agarrar este perfecto bueno tiramos aquí a ver nada ok pero por lo menos avanzamos un poquito a eso no ahí está bueno mi consejo aquí con esto de esto acá 24 12 horas no los de oro también es que y esto también bueno si me reireccionan que puedo hacer no bueno de todas formas tenías que agarrar uno vamos a resucitar ahí y volvemos a hacer el cambio acá bueno así en teoría debemos completar en un modo difícil así que bien esto como te estaba diciendo este también de acá guardatelos cuando realmente tú los necesites los utilizas porque cuanto más lejos llegues en la historia más vas a conseguir de eso en historia acá ¿no? cuanto más avances mejor así que bueno están los presentes utilízalo nomás si vale la pena si realmente tú lo necesitas ¿no? no hagas como yo que lo gastaba por usar nomás voy a agarrar este y vamos a cambiar la formación vamos al modo difícil bueno no sé vamos a ver vamos a ver si se nos murió alguno no entonces simplemente vamos así sé que puedo haber reclutado ahí pero yo estoy 100% seguro que ya así como estoy lo paso ¿no? pero está si ustedes no se quieren arreglar bueno para sacarle provecho al buff vamos a ponerlo así que dice que lo del frente la de la columna del frente van a sacar más más defensa ¿no? bien acá vamos a abrir simplemente los que no son como ese especie de recursos que no necesito vamos por los equipamientos perfecto ¿qué más? acá acá también bien estas cuatro acá las diamantes las pueden abrir también no hay problema ahí está acá acá hay más bien perfecto a ver si hay más acá ahí está a ver acá también equipamiento supongo sí algo de experiencia nos tendría que dar eso ¿no? para subir algún equipamiento gemas perfecto ¿qué más? acá caja de diamantes también nice bien y me parece que ya no hay más nada por acá no ok por aquí sí que no hay nada bueno vamos a fusionar estas a ver puse ola acá ahí está una moradita perfecto vamos por el tema de los gears a ver bueno bueno entonces como ya no vamos a revisar los de la Karin Tower ahí está perfecto como sacamos muchos morados también revisamos de vuelta así como estoy haciendo ahí por ejemplo pude poner la Black Goku bien bueno está bien está bien vamos a poner a ver alguno aquí tienen dorado ¿no? aquí seguramente le vamos a poner ahí una morada perfecto bueno ahora vamos con el tema del equipamiento como estábamos hoy si tenemos algunos que podamos subir lo vamos a subir a ver acá bajo con Goku estábamos ¿no? vamos a ir a ver si sube o no perfecto máximo estrellas y bueno vamos a ir adelantando este de aquí para mañana ahí está perfecto y bueno no hay más nada ahí ¿no? así que bueno bien a ver acá recuperar 15% de HP en el principio de la batalla no está tan mal la verdad vamos a poner más fuerte que esto ya lo estamos con casi por terminar ahí está lo dejamos así arena lo hicimos todo Recruit vamos a invocar una vez más a ver por el vídeo por lo menos vamos Kamehameha ok no es gracioso bien a ver que sacamos ok otro metal cooler por dios ¿cuántos metal cool he conseguido en esta cuenta? bueno acá casi nunca saco nada por eso lo esquipeo la verdad la verdad que ahí lo único que me interesa es juntar los 60 puntos y aquí seguí sacando ultra raras acá y subiéndolos de a poquito perfecto y bueno este obviamente no lo vamos a utilizar lo vamos a guardar hasta que tengamos 10 y lo van a ver siempre en los vídeos así que no hay problema bien por invocar conseguimos un poco más ahí está y bueno nos faltaría el último aquí que en estos 5 días deberíamos de terminarlo no debería haber ningún problema bien conseguimos unos cuantos puntos ahí el de gol bueno hay que esperar el cooldown como les dije o gastar oro diamante ya lo veré después yo y a FK este no lo puedo hacer porque no tengo comprado esto esto es recargar no puedo y esto tendría que completar todo para poder conseguir esto así que no voy a poder el único que me queda es el de oro así que bueno F bien y bueno aquí a ver si puedo comprar algo en algún momento voy a comprar solo uno así tipo de estos de acá bueno esto tampoco está mal de ojo pero bueno voy a comprar no sé este por ejemplo por tema de la quest voy a ir comprando simplemente así y ir esperando semana por semana no los voy a comprar de golpe porque después yo ahí no tengo lo más caro no lo puedo comprar y entonces pongo en peligro poder completar todo esto que ven acá así que bueno Legion shop simplemente bueno me gustaría juntar para estos de 67.000 pero bueno lo veremos el último día de la weekly acá que te dice acá abajo si tengo que comprar alguno de esos baratos o no así que bueno Budokai simplemente lo completamos jugando y esto es de ataque planet también lo completamos jugando así que no hay problema sigamos acá agarramos ese bien nice colector no me deja porque estamos sin espacio what what bueno hacemos esto ahí está en algún momento intentarlo también utilizarlo como comida no va a estar mal supongo bueno es verde por cierto no tendría problema sacrificar este pero los otros dos no los puedo sacrificar la verdad así que bueno vamos a desencantar estos de acá y hacer un poquito de espacio ahí está colecto otra vez a ver volvemos volvemos a research aquí bien 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 a ver acá hay que explicarlo super super run y no lo veo nada worth la verdad y aquí yo tampoco lo veo worth así que bueno seguir desencantando y jugando al límite como dirían algunos bueno borrada las cartitas y eso está solucionado time travel a ver sigamos con el time travel que ya casi lo completamos ahí está aquí podemos agarrar los bufos a ver ya me mataron un guerrero ahí wow bueno no vamos a llegar muy lejos ahí por lo que veo ahí está perfecto pero del universo la verdad nos faltan bueno nos falta una hora prácticamente que voy a hacer abandono más confirma ahí porque después no creo poder volver a entrar de vuelta la verdad durante muchas horas tengo que grabar muchos juegos tengo que cocinar y otras cosas así que bueno nos estamos atacando ahí ahí está vamos al más fuerte aquí ahí está bien esperemos donde estaba lo que yo quería ver si me diera el tiempo si me diera el tiempo ahí atacamos perfecto me pierdo me pierdo me pierdo aquí block por ejemplo bueno nunca me dio el tiempo ahora vamos a agarrar este recuperar hp no lo veo mal no vamos a recuperar nada con diamantes ahí ahí está esperemos no más aunque yo quería ver algo acá pero bueno me faltaba chengong lo voy a hacer después de este porque son demasiadas horas la verdad 9 horas 40 minutos y bueno esperemos aquí poder salir primero en 4 en teoría contando hoy 5 días si salgo primero segundo vamos a tener nuestro buku ultra intinto y el próximo time summon si salemos primero segundo vamos a ir seguramente por este shiren así que bueno seguir esperando ahí están los diamantes perfecto completado y ya no hay más nada que hacer ahí todo lo demás ya no hay nada tampoco bueno creo que completamos todo el día de hoy si no me equivoco así que bueno muchas gracias si quedan aquí mirando el vídeo si te gusta mi contenido dale like suscribirte y campanita nos estaremos viendo mañana con un vídeo más siempre es que intentando sobre todo para los nuevos explicarnos cositas y bueno si me pasó algo que no haya explicado me lo dice en la caja de comentarios que yo se los explico personalmente si me quieren si me quieren escribir en mis redes sociales y preguntarme ahí también no hay problema y bueno nos estaremos viendo mañana cuídense les mando un abrazo enorme los quiero muchísimo muchas gracias por todo el enorme apoyo que me han dado y bueno les deseo muchísima suerte en el juego y bueno recuerden también que dentro de poquito vamos a agregar un juego nuevo que no van a haber códigos que es de un anime del momento no puedo dar más datos que eso van a haber códigos tantos diarios como para suscriptores del canal lo más así que bueno estén atentos con la campanita sobre todo subo diarios de este y de otros juegos te han invitado a verlo si quieren o no y bueno estoy intentando subir de otros juegos también que pueden verlo en mi canal tómense su tiempo de verlo si les gusta algo de ahí genial y bueno hasta mañana bye bye